Hola, bienvenidos a la Universidad Miguel Hernández de Elche. Vamos a seguir resolviendo la prueba de optimización del 16 de junio y concretamente ahora vamos a afrontar la resolución de la segunda pregunta. La pregunta nos decía, una compañía de televisión produce dos tipos de equipos para televisión, el astro y el cosmo. Hay dos líneas de producción, una para cada tipo de televisor y dos departamentos que intervienen ambos en la producción de cada aparato. La capacidad de la línea astro es de 70 televisores diarios y la de la línea cosmo es de 50 por día. En el departamento A se fabrican los cinescopios. En este departamento los televisores astro requieren una hora de trabajo y los cosmo dos. Actualmente en el departamento A se pueden asignar un máximo de 120 horas de trabajo por día a la producción de ambos tipos de aparato. En el departamento B se construye el chasis. En este departamento los televisores astro requieren una hora de trabajo igual que los cosmo. En la actualidad se pueden asignar un mínimo de 90 horas de trabajo diarias. La utilidad por aparato es de 10 y 20 dólares respectivamente por cada aparato astro y cosmo. Si la compañía puede vender todos los aparatos que se produzcan, ¿cuál debe ser el plan de producción diaria de cada aparato? Evidentemente, este texto, a la hora de intentar modelizarlo, necesitamos de dos variables de decisión. Concretamente, la cantidad de televisores astro que vamos a proyectar, producir cada día, a la que codificaremos como X1 y la cantidad de televisores cosmo que vamos a ordenar que se produzcan cada día, que codificaremos como X2. El texto del problema genera una serie de condicionantes, restricciones en este caso, ligadas a dos conceptos. Por un lado, las capacidades de producción de cada línea. Así tendremos que X1 ha de ser menor o igual que 70, que es la cantidad de televisores astro que se pueden producir por día. Y X2 menor o igual que 50, que es la capacidad de producción de la línea de cosmo por día. Después tendremos el condicionante del trabajo en el departamento A, que tal como se nos indicaba, se necesitaba una hora por cada equipo astro y dos horas por cada equipo cosmo. Lo cual significa que X1 más 2X2 son la cantidad de horas necesarias para ejecutar la orden de producción que hayamos asignado de X1 televisores astro y X2 televisores cosmo. Y esta suma de horas utilizadas en el departamento A, evidentemente, tiene que estar por debajo de las 120 horas asignables como máximo. De la misma manera, analizamos las horas de trabajo asignadas al departamento B, que nacen de utilizar una hora de trabajo para cada unidad de equipo astro y una hora de trabajo para cada unidad del equipo cosmo. Por tanto, X1 más X2 son las horas de trabajo en el departamento B generadas por la orden de producción que hemos asignado. X1 televisores astro y X2 televisores cosmo. Y tal como indica el texto, esto tiene que ser mayor o igual que 90. Evidentemente, las variables de decisión están asociadas a la posibilidad de ser números enteros positivos. Pero, para resolver el problema, lo que vamos a hacer es relajar esta condición y tomar exclusivamente que las variables de decisión tomen valores positivos. Pues bien, afrontemos ya la resolución del problema. Y para esto, vamos a resolverlo analizando algebraicamente el comportamiento de todos los vértices de la región factible. Para conseguirlo, tomamos la tercera restricción, X1 más 2X2 menor o igual que 20 y asignamos valores. Decidimos que el X1 sea 0 y calculamos el X2 asociado, que en este caso, cuando hagáis las cuentas, saldrá 60. Después, asigno 0 unidades a la variable X2 y determino qué valor cumple la ecuación y da 120. Como el 0,0 no ha sido uno de los puntos que han aparecido en la tabla de valores, estudio si cumple la condición. Y evidentemente, 0 más el doble de 0 es menor o igual que 120. 120, 0,0 va a ser un punto que pertenezca a la solución de esta mi ecuación. Dibujamos la función y cuando iba a dibujar, como 120 no lo tenía en la tabla, he calculado otro punto. He asignado 100 a la variable X1 y he calculado el valor asociado, que eran 10 de la X2 y en el 110 he unido y he dibujado la frontera. Como ya habíamos dicho, 0,0 pertenece a la región factible. Por tanto, en este momento, la solución de esa inequación es la parte inferior de la frontera azul. Pasamos a representar la otra restricción y actúo de la misma manera. Asigno el valor 0 a la X1 y calculo el valor asociado en X2, que me da 90 en este caso. De la misma manera, ahora asigno el valor 0 a la X2 y localizo su valor asociado, que será 90. Estudio el comportamiento en el 0,0 y 0 más 0, mayor o igual que 90, es falso. Por tanto, 0,0 no puede formar parte de la zona solución. Dibujaríamos la frontera y ya sabemos que la zona solución de la cuarta inequación sería de la línea verde hacia arriba. Por tanto, en este momento nos encontramos que los puntos que cumplen las dos zonas localizadas son de la línea azul hacia abajo y de la línea verde hacia arriba. Por tanto, estaríamos hablando de alrededor de esta zona. Aún quedan dos restricciones más que las pintamos en este momento. Como es la restricción X1 igual a 70, pues la X1 vale 70 y la X2, 0, por ejemplo. La X1 vuelve a valer 70 porque está hipotecada. La X2, 100. Los valores 0 a 100 los asigno en función de la escala que he decidido representar. 0,0 cumple la inequación, por tanto, de la frontera roja hacia la izquierda. Y ahora me queda la restricción X2 igual a 50. Actuando de la misma manera, el X2, 50. El X1, 0. El X2, 50. El X1, 100. El 0,0 cumple la inequación. Por tanto, la dibujamos y ahora sería de la frontera amarilla hacia abajo. Analizando los espacios que cumplen con las cuatro restricciones, detectamos que el recinto que cumple con las cuatro es ese pequeño triángulo que tenemos a la derecha. Para poder continuar con el problema, necesitaríamos ir calculando los vértices. El vértice superior izquierdo está asociado con la intersección de las restricciones 3 y 4. Resolveríamos el sistema y llegaríamos a que ese vértice tiene coordenadas 60 y 30. Sustituido en la función objetivo, tendríamos que la producción de 60 unidades X1 y 30 unidades X2 generarían una utilidad de 1.500 dólares. Ahora hacemos lo mismo con la intersección entre la frontera roja y la azul, que lleva por solución 70-25 y al sustituir en la función objetivo, esto nos da una utilidad de 1.650 dólares. Y por último, el tercer vértice de la región está asociado a la intersección de la frontera roja y verde, de las restricciones 1 y 4, y al resolver el sistema conseguimos ver que el vértice está posicionado en el lugar de coordenadas 70-20, que sustituido en la función objetivo da 1.600, con lo cual el análisis de la función objetivo en los tres vértices del conjunto marca que el óptimo lo vamos a conseguir en la combinación 70-25, consiguiendo una utilidad de 1.650 dólares. Para acabar, nos quedaría informar del comportamiento de todas las restricciones en este óptimo. En la primera restricción 70 es igual a 70, por tanto estamos utilizando la capacidad de producción de la lignia astro por completo. La segunda restricción nos daría 25 menor o igual que 50, es decir, tendríamos una holgura de 25 unidades, lo cual significaría, en el contexto en el que nos encontramos, que la línea de producción de Cosmos se está utilizando en un 50%. Estudiaríamos el comportamiento en el departamento A y nuestra orden de producción lleva asociadas 120 horas de trabajo, lo cual hace que utilicemos al máximo el recurso disponible. Y por último, la línea de producción B, en la que necesitamos 95 horas de trabajo y estamos sobrepasando en 5 unidades a el mínimo permitido. Redactaríamos el texto generando un informe asociado a la solución que propondríamos para la producción diaria. Deberíamos reproducir 70 unidades de astro y 25 unidades de Cosmos, obteniendo un beneficio de 1.650 dólares. Utilizaríamos la posibilidad de producción diaria en la línea de astro por completo y el 50% de la posibilidad de producción diaria de la línea Cosmos. Asimismo, utilizaríamos el máximo disponible de horas de trabajo en el departamento A y utilizaríamos 5 horas más del mínimo disponible de horas de trabajo en el departamento. Y con este informe daríamos por acabado la resolución del segundo problema. En la UNH, trabajamos para construir la universidad del futuro.